Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Mientes tan bien